Kazajistán elige hoy a su presidente en unos comicios anticipados en los que se espera que Nursultan Nazarbayev sea reelegido como jefe de estado. A las elecciones no concurre ningún candidato opositor. Han decidido boicotear los comicios que consideran una maniobra política de Nazarbayev por no tener tiempo para movilizar a sus fuerzas. En el poder desde 1989, Nazarbayev goza de gran popularidad entre el electorado gracias principalmente al boom económico que siguió a la independencia de su país de la Unión Soviética. Más de nueve millones de personas han sido llamadas a las urnas para elegir entre Nazarbayev y otros tres candidatos de peso político insignificante. Unos mil observadores internacionales velan por la limpieza electoral de los comicios.